De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda, en los segmentos anteriores estuvimos hablando sobre las biopsias de cáncer de mamas que alrededor de un 25% pues está en controversia de si realmente era un positivo o no era un positivo con el efecto que esto tendría en someterse a un tratamiento agresivo que puede conllevar muchos efectos en el paciente. Ahora queremos compartir otra información muy similar, también de Medline Plus, dice que unas nuevas directrices piden que no se hagan pruebas cardíacas a los pacientes con un riesgo bajo. Martes 17 de marzo del 2015 dice muchos pacientes que tienen un riesgo bajo de problemas cardíacos no tienen por qué someterse a pruebas de detección como los ECG que son los electrocardiogramas y las pruebas de esfuerzo recomienda una Asociación Nacional de Médicos de Atención Primaria. Fíjense, o sea, noto aquí lo siguiente, en una época como que nos estaban diciendo no tienes que hacerte muchos estudios y eso establecía de nuevo como una supuesta zona de confort y ahora están diciendo cuidado con los estudios porque es que no hay unanimidad en la forma de interpretarlos que pueden traer consecuencias y aquí parece ocurrir lo mismo. Es cierto, doctor González, nos quiere dar una noción de por qué entonces los pacientes con un riesgo bajo de problemas cardíacos no tienen por qué someterse a este tipo de pruebas. Mira, esta es una información que se publica en la revista del American College of Physicians y lo que está estableciendo aquí que la gente, en resumen, lo que está diciendo es que pacientes con pocas probabilidades a tener problemas cardíacos se están sometiendo al estrés test, a las pruebas nucleares y hay un subnímulo de otro tipo de pruebas totalmente innecesarias que puede ser que arrojen en un momento dado un falso positivo y entonces haya gente tratándose para condiciones que realmente no tienen. Mira, yo he tenido, te voy a dar un ejemplo. Vamos a poner en perspectiva lo que es un falso positivo. Un falso positivo es que la prueba te arroje que tienes un problema coronario o haya un problema isquémico del corazón sin que realmente lo haya además de que te están sometiendo a esa prueba del estrés test y te están también muchas veces inyectando material tóxico, radioactivo que también puede crear otro tipo de situaciones pero el problema aquí en realidad, en resumen, está en que hay personas que han sido diagnosticadas con situaciones que en realidad no tienen por las cuales recibir tratamiento por ejemplo, y te iba a dar una persona que está sobrepeso que quizás es el único problema que tengas eso o una persona que quizás esté en su peso pero lleva una vida sedentaria que nunca ha hecho ejercicio, tú lo trepas en la máquina esta del estrés test y lo pones ahí a hacer un ejercicio para el cual no está acostumbrado por un cierto periodo de tiempo, puede ser que le suba la presión y muestre parámetros donde se pueda reflejar que tienen algún problema que en realidad o en circunstancias normales esa persona pueda vivir 20, 30, 40 años sin desarrollar ningún tipo de condición. Eso incluso lo vemos sin tener que someterse a ese tipo de pruebas yo he visto personas que habiendo llegado a una sala de emergencia por algún síntoma, la persona tal vez se sintió mal, sintió temor acudió a una sala de emergencia, allí le tomaron la presión arterial y porque la presión estaba elevada solo porque la presión estaba elevada inmediatamente lo pusieron en hipotensor en medicamentos para bajar la presión arterial sin ponerlo a descansar para ver si esa presión por su cuenta regresaba nuevamente a la normalidad. ¿Qué ocurre? Que después esas personas sienten síntomas colaterales como consecuencia de estar utilizando un medicamento que realmente no necesitan. Mire, yo hace poco tuve una persona en mi oficina que a raíz de una situación emocional que tuvo y un problema en el ambiente de trabajo cuando va a sala de emergencia le sale la presión mucho más alta de lo que debería estar lo ponen en un medicamento, en dos medicamentos le prescriben dos medicamentos y lo envían al cardiólogo y cuando él va al cardiólogo recibe dos prescripciones adicionales de medicamentos por la situación que estaba teniendo cuando viene a nuestra oficina con la lista de efectos colaterales y hemos hablado aquí en programas anteriormente de que pueden haber situaciones que puedan predisponer a la persona a otros tipos de problemas, ¿verdad? Y ha salido bastante. Lo que estaba sucediendo en el caso del individuo es que el individuo bajo situaciones normales no tenía la presión alta. Bajo esta situación de este incidente le sube la presión, le dan un medicamento que baja tanto la presión que entonces el cuerpo reacciona subiendo la presión para poder sobrellevar, compensar, creando una situación de hipertensión reactiva al medicamento que lo tenía asumido, no en dos medicamentos iniciales, lo tenía comprometido a cuatro medicamentos distintos para una condición que nunca debió haber sido tratada. En todo caso, la persona lo que necesitaba en ese momento era un calmante en lo que se podía relajar de esa situación que había tenido en el trabajo y después quizás al otro día, después de un buen descanso o algo así, amanecer totalmente bien. Sin embargo, esta persona llegó a tener una prescripción de cuatro medicamentos distintos, lo sometieron a todas estas pruebas para eventualmente poder corroborarse de que no tenía ningún tratamiento. Donde de nuevo es un método invasivo y drástico para tratar una condición que de haberla tratado quizás de manera natural, no invasiva, si la persona realmente no más necesitaba algún tipo de sustancia para bajar la presión y todo lo que necesitaba era un calmante, algo que pudiera volver a normalizar la función reguladora del sistema nervioso, no hubiera causado los daños que causó el uso del fármaco. Lo que pasa es que también, fíjate, tenemos la situación donde la práctica de la medicina se ha convertido en una situación donde también el profesional de la salud está trabajando a la defensiva, porque si prescribo es malo, pero si no prescribo y ocurre en un evento, también pueden haber problemas, ¿verdad? O sea, que muchas veces el profesional de la salud también se encuentra contra la pared de esta situación. Dice la lámina 28, señor director, si es tan amable para nuestros amigos, las nuevas recomendaciones anotaron que ninguna directriz actual de detención parece recomendar las pruebas cardíacas en los adultos con un riesgo bajo y sin síntomas. Aún así, muchos pacientes se someten a las pruebas, dijo Chow. Apuntó que en una encuesta del Consumer Report encontró que el 39% de los adultos sin ciertos síntomas cardíacos dijeron que se habían hecho las pruebas en los últimos cinco años. Bueno, ¿y cuáles serían esas posibles consecuencias de someterse a la prueba no siendo necesaria? Bueno, pues lo que hemos mencionado ya es que entonces la persona se ha sometido a una forma de tratamiento invasivo que pueda no solamente poner en peligro su vida en ese momento como consecuencia de que está usando un medicamento que realmente no necesita, sino que los efectos colaterales puede causar otros problemas de salud permanentes también. En otros casos, una persona que está tomando un medicamento que no necesita va a tener el efecto de rebote cuando trata de dejar ese medicamento también, creando una condición para la cual, de tratamiento para la cual no se tenía que tratar. Y aquí está hablando, fíjate, de los aspectos diagnósticos y nos está mencionando algo bien importante, que son los cateterismos. Tú sabes cuántos pacientes con condiciones sin síntomas y sin la necesidad de someterse a un cateterismo se están sometiendo diariamente, no anualmente, diariamente se están sometiendo a cateterismo, que incluye todavía unos riesgos mucho mayores, hasta el de la vida misma. Por muchas veces, estudios de estos que se han hecho sin necesidad de hacerlo, que han arrojado estos falsos positivos que no solamente los llevan a un tratamiento que no necesitan, sino también a otros métodos invasivos de diagnóstico como el cateterismo, que tampoco necesitaban. Y me reitero, cuando también hay formas de evaluación, de assessment, métodos de evaluación, como lo es la nueva e inocua forma de evaluación conocida como variabilidad en ritmo cardíaco, que hay varios instrumentos que permiten saber el estado de la arteria en su forma temprana sin tener que recurrir a estas formas invasivas como el cateterismo. De hecho, en la lámina 29 nos informa que los médicos, fíjate, dice, Chow dijo que los médicos deben encontrar otras formas de medir la condición cardíaca de los pacientes que tengan un riesgo bajo. O sea, lo ve como un imperativo. O sea, las formas actuales no funcionan. Hay que buscar formas alternas. Menos invasivos. Que vayan al naturópata, allí pueden encontrar formas que no son invasivas y alternas para evaluar ese tipo de situación, te lo garantizo. Amigas y amigos, esto es Naturopatía en Mesa Redonda. En el próximo segmento continuaremos con esta información. No se retiren, que continuamos. Mesa Redonda Muchísima 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 ¿Yupह ¡Sá otra Muchísima Mis ientes 腐 c nos D و Gracias.